...corriendo de candidato a candidato, ya va a llegar el micro. Y yo quisiera hacer una primera pregunta, doctor Toledo. Usted ha sufrido en las últimas semanas una caída en las encuestas, ha subido Pedro Pablo Kuczynski, se ha caído Luis Castañeda al punto de que está claro, por lo menos por lo que dicen las encuestas, que ya está fuera de juego. Quedan cinco días, quedan cinco días en que se pueda hacer campaña. ¿Qué va a hacer Alejandro Toledo en estos cinco días para convencer a la gente de que la opción es él y no Pedro Pablo Kuczynski, y menos Keiko Fujimori? Bueno, primero hay que decirle a Baruch Hitcher que compre otro micrófono, por favor. Oiga, vamos a transmitir nuestro mensaje. Ahora se ha trazado la raya, el rumbo que se quiere tomar. Ya no se trata solo de elegir a un presidente entre cinco opciones, se trata de elegir un rumbo, un destino del Perú, diez años han sido duros, pero hemos crecido. Es cierto que no se ha distribuido suficientemente bien. Yo soy partidario de ponerle un rostro social al crecimiento. Le pongo mucho énfasis al tema social, mucho énfasis al tema de las reformas institucionales, al tema del medio ambiental y al tema de la cohesión social. Vamos a tener una semana muy intensa. Estamos, depende de las encuestadoras, estamos muy pegados, estamos segundo en la mayor parte de las encuestadoras, pero le puedo asegurar que todas las encuestadoras dicen que el único candidato que le puede ganar a hoy antes es Alejandro Toledo. Lo digo con humildad. Ahora, ¿por qué? Es decir, no vamos a ir ya a la discusión de por qué esta división entre gente que mal que bien dice lo mismo. Pedro Pablo Kuczynski ha sido ministro de Economía, de Alejandro Toledo ha sido presidente del Consejo de Ministros. Detalles más, detalles menos, propone básicamente lo mismo, pero eso ya a estas alturas no es discusión, ya fueron en listas separadas. La pregunta es, ¿por qué la gente tendría que escoger a Alejandro Toledo y no a Pedro Pablo Kuczynski en la elección del próximo domingo? Primero porque para mí el crecimiento económico y las finanzas no es el fin, es un medio. El crecimiento económico es para ponerle un rostro humano, para redistribuir y para mejorar las condiciones de vida de la población. Agua potable, desagüe, salud y educación de calidad, acceso a las plataformas de Internet gratuitas. Yo estoy mucho más en el lado de una centro-izquierda moderna, pero no a la izquierda de un estatismo intervencionista en donde ahuyente las inversiones, en donde caiga el crecimiento, aumente el desempleo y aumente la inflación. Entonces, no, no, hay que establecer las diferencias. Yo soy un cholo de cabana. Yo he vivido temprano, yo lo he vivido temprano, mi primer doctorado fue entre 5 y 14 años, cuando tuve que convertirme prematuramente en adulto. Lo otro lo obtuve en Stanford. Pero le puedo decir que yo conozco de abajo arriba todo lo demás, las relaciones con los presidentes, con los reyes, los príncipes, lo he aprendido. Pero lo de abajo lo he vivido. Recuerda, Nicolás, tú me has entrevistado. El año 95. Pero tú ya conociste, es una casa que ya estaba hecha de adobe. Yo viví en un rancho en donde por los huecos de las esteras entraba el polvo que yo tragaba y mi familia. Y en la noche entraba el frío que yo sentía. Entonces, yo no estoy aquí teorizando, no es un tema de una propuesta teórica de un profesor de Stanford. Estoy diciendo mi vida real, cruda y desnuda. Sí, perdón, don Alejandro, pero estamos conectados en el estudio con Mónica Delta y Aldo Mariatey, que quieren formularle también algunas preguntas. Claro que sí, adelante. ¿Cómo está, doctor Toledo? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Nos hubiera encantado que también estén las semanas anteriores acá sentados a nuestra diestra o siniestra, pero de todas maneras le agradecemos la disposición. Me hubiera encantado que me hubieras invitado. Y ha sido invitado desde el primer día. 50 veces lo hemos invitado. Así que no, no es una trampita. Hemos sido frontales al invitarlo, pero usted ha decidido no venir, pero en todo caso le agradecemos. No, no, yo he estado en Canal 2. He estado en Canal 2. Sí, en Amor, Amor. Acá no. Pero bueno, vamos a tratarlo con amor como le gusta. Usted ha dicho, en realidad, y se está poniendo un planteamiento, que usted sería el gran salvador frente, eventualmente, a una segunda vuelta a Ollantumala. Pero las encuestas señalan que la mayoría de los candidatos le ganarían a Ollantumala en una segunda vuelta. Usted señala también que recibe con humildad y que no tiene arrogancia al plantear una cosa de este tipo. Pero ¿no cree usted que un poco de esa soberbia que aparentemente comenzó a tener cuando tenía un porcentaje más alto es lo que le ha hecho, digamos, retroceder en las encuestas y que la gente le diga, un momentito, usted no la tiene toda ganada. Tiene que hacer mucho más para conectarte con nosotros. ¿No cree usted que esto es lo que ha pasado? No sé, has puesto ahí como ocho preguntas, Mónica. No, es una sola, pero con una reflexión. No, no. Bueno, primero, casi todas las encuestas sugieren que Toledo le gana a Ollantumala. Y lo digo con los datos y eso no es soberbia. Segundo, es cierto que los números se han recompuesto. Algunos han bajado, otros han subido. El hecho de haber crecido de repente demasiado temprano ha significado que uno sea vulnerable a que todos disparen el que está arriba. Y ha habido recomposiciones y las encuestas están bastante pegadas. Pero te invito a mirar todas las encuestas. Y digo todas las encuestas en donde vas a encontrar que el único candidato que le gana a Ollantumala es Alejandro Toledo. No es tan cierto porque Castañeda eventualmente también le ganaría. Bueno, no. Con Castañeda nosotros estamos empatados 40-40. Y no sé cuál encuesta estás mirando. Pero en todo caso, no es esta una discusión solo para decir que hay que trazar la raya. Yo creo que para hacer tortillas hay que romper huevos. Entonces, yo no estoy pretendiendo, como tú lo has puesto, decir que yo soy el salvador. Para nada. A ver, albricias, albricias, por fin lo vi. Por fin puedo preguntarle. Es un gran placer tenerlo acá, don Alejandro. Dos preguntas. Dos, para que no esté diciendo que le he hecho ocho y que no sea una de esas cachas. La primera. ¿Cree usted que Ollanta creció a costa de usted en las encuestas? ¿Cree que lo fagocitó usted? ¿Y por qué? Y la segunda que le haría. ¿No le sonó muy raro Ollantumala hoy día? Parecía un funcionario del Banco Mundial, invocando al Banco Mundial, hablando de pacto. Era el más derechista de todos los candidatos. ¿Qué? Contéstenme todos, por favor. Bueno, mire, yo creo que Ollantumala vino con un libreto que lamentablemente no ha permitido el diálogo. Vino un libreto a leer y no respondió, por ejemplo, a las incongruencias entre lo que dijo en un hotel San Isidro y publicó en los periódicos sobre los cambios de la Constitución y sobre las estatitaciones de las empresas estratégicas. Madre mía, que usted le puso un pullazo simpático. Bueno, me hizo una pregunta, yo decía, madre mía, usted me pregunta eso. Y tercero, no pudo deslindar el tema de la asociación con los cocaleros y el narcotráfico. Ahí no hubo mucho debate para hacer un... ¿No le sonó muy derechista para hacer Ollantumala? Me pareció que citar el Banco Mundial es la misma incongruencia que yo encuentro entre el plan de gobierno y el discurso que hace. Y la lista congresal. Y la lista congresal. Entonces, ahí sí, yo veo un lobo con piel de oveja. Mi pregunta es, ¿a cuál Ollanta debemos creer? Ustedes me conocen, tenemos concordancias y discrepancias, Mónica y Aldo, pero ustedes saben a dónde estoy, con mis fortalezas y con mis flaquezas. Acá nunca estuvo, pero bueno. Pero lo otro que le iba a preguntar era, ¿y cree que Ollanta le sacó votos a usted y por qué? No, yo creo que Ollanta se ha beneficiado de varios. Primero porque creo que el gobierno del presidente García, con el crecimiento no ha distribuido suficiente y la gente siente un resentimiento explícito o mudo de que los beneficios del crecimiento no los ha llegado. Y entonces, eso cuaja un enojo. Y la gente está molesta. Dice, ¿de qué me hablan de 8 o 9% de crecimiento si yo no lo siento en el bolsillo? No está llegando. No está llegando porque no estamos distribuyendo. Entonces, creo que eso enoja y le ha dado fuerza a Ollanta para capitalizar y ha capitalizado también de la caída de Castañeda. Doctor Toledo, por ejemplo, Ollanta Humala y la misma Keiko Fujimori tienen votos aparentemente sólidos y duros. No así parece ser el voto por Perú posible, que ha sido más volátil. Ha habido un trasvase de votos, ya sea hacia Ollanta Humala, hacia Pedro Pablo. Y probablemente, yo no sé si usted, digamos, ha terminado de caer y ya comenzó a revertir. Algunas encuestas dicen que sí, otras dicen que no. Pero, digamos, ¿qué ha pasado ahí? Porque estamos hablando de votos sólidos y duros en quienes tienen mayor rechazo de parte de la población. No, no. El único voto duro que se observa, que fluctúa entre 18 y 20, es de Keiko. ¿Ok? El de Ollanta no es duro. Ha crecido, está en crecimiento. Segundo, quiero decirte que es cierto que Perú posible ha experimentado una caída porque se vino un cargamontón. Ese es el problema de crecer demasiado rápido. Pero eso no controlamos. Yo no sería pretencioso de mi parte decir que yo puedo escoger cuándo vamos a crecer. Entonces, vino los disparos de todos, de todo y de todo tipo. Era previsible, ¿no? Además, al puntero siempre se le cae. Claro. Exactamente, exactamente. Entonces, el estar adelante y demasiado temprano, pero eso, por Dios, sería arrogante de mi parte pretender que pudiéramos planificar cuándo crecer. No tengo esa capacidad y nadie lo tiene. Ahora, dos preguntas, Pedro Pablo. ¿Usted tiene un problema personal con Kuczynski? Porque eso de Mr. Kuczynski ya sonaba como que ya hay un hambre entre ustedes. No, 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 no. Para nada, para nada. ¿No? Para nada. Yo tengo un gran respeto y gratitud por todos mis ministros. Y él no ha sido mi único ministro. He tenido 48 ministros que han sido extraordinarios y han colaborado conmigo. Y a la hora... Pero no le permito que se cuelgue del saco para decir que todo lo logro de Perú posible... Ya, pero lo Mr. Kuczynski sonó raro porque usted vive en Estados Unidos, usted se formó en Estados Unidos. Que estoy diciendo Mr. Kuczynski, suena más para Humala. Lo otro, ¿es verdad que está con fiebre, que no ha estado bien de salud en estos días usted? ¿Está perfectamente bien? Era un rumor, le pregunto. No, 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 no. Un día estaba mal de la garganta en Cerro de Pasco, pero ya pasó. Yo quisiera preguntarle... Yo no soy... Yo quisiera preguntarle... No soy cholo de acero inoxidable, pero soy de carne y hueso duro. Alejandro... Todos se enferman de vez en cuando, no seamos... Ahora mismo Kuczynski ha estado tosiendo toda la tarde, ya estamos... Pero yo quería preguntarle... Para terminar, Nicolás... Ven que no lo mordí, faltan cinco días para las elecciones. Keiko Fujimori tiene, usted lo ha dicho, un voto duro. Humala también tiene su voto duro. Tiene más o menos la misma votación que el año 2006. Y eso, como usted mismo dice, debería hacernos reflexionar sobre qué pasó los últimos cinco años. ¿Cómo es posible que diciendo un poco interno, pero al final el mismo mensaje, tenga la misma cantidad de votos? Es decir, hay el mismo descontento en un sector de la población. Pero la pregunta, insisto, es qué le dice usted a la gente que está siguiendo a Pedro Pablo Kuczynski para que vote por usted y qué le dice ahora a la gente de Luis Castañeda para que vote por usted y cambie esta situación que muestran las encuestas, que no se sabe qué es lo que va a pasar. Hay que pedirle al doctor Toledo. ¿Perdón? Capacidad de síntesis, porque si no el director me va a matar aquí. Bueno, yo le diría, miren, vota por un cholo conocido que otro por conocer. Tú me preguntaste síntesis, Mónica. Claro. Ya, bueno, ya te dije. Pero bacán, así estamos bien, pues. No le pasó nada, nadie lo mordió. Ya bien, todos estamos tranquilos, contentos, nadie lo va a morder. Tanto miedo para venir acá, venga. Pero la pensó, la pensó, porque iba a decir cholo conocido que gringo por conocerlo. No, eso lo he dicho yo. Seguro. No, 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 no voy a decir eso yo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y tenga suerte. Muchas gracias a ustedes. Muy amables.